comunidad, conéctate con ti, que ya está ligado a ti en estos momentos de coronavirus, en estos momentos difíciles que nunca te hemos dejado y muchísimo menos te vamos a dejar ahora que en nuestra casa, Cadena Azul, 1550 AM, hoy me acompaña como siempre nuestro presidente fundador Giovanni Pereira y nuestra productora Marilín Méndez. Vamos a tener información importante para ustedes con el concejal de la ciudad de Jalladía, Jesús Tundidor, que nos hablará de la reapertura de la ciudad la próxima semana. Asimismo, vamos a estar hablando de educación y que no ha parado South Florida Institute de trabajar por la comunidad y la educación, la representante estatal Ana María Rodríguez, y cuando vuelve inmigración, eso nos va a decir la abogada de inmigración, Noelia Ramos. Muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Wendy. Bueno, vamos a una breve pausa porque vamos a regresar aquí en vivo a Conéctate con GFKM. Llamando al 786-299-5456. Visítanos en el corazón de Jalladía, 1165 West, 49 calles. Rápido, confiable y seguro, 411taxes.com es tu solución. Además, ofrecemos servicios de continuidad, payroll, seguro, y mucho más. 786-299-5456. Los asuntos legales pueden llegar a ser complicados, pero con un abogado calificado en inmigración como Noelia Ramos, sabrá qué hacer para obtener los resultados que usted necesita. Pregunta por su situación legal sin compromisos llamando al 786-300-8117. Además, son expertos en el área de transacciones inmobiliarias. Su práctica en bienes raíces garantizará su inversión. Visítalos en el 3105 North West, 107 Avenida, en Dorale, 786-300-8117. Pensando en comprar, rentar o vender una propiedad, asesórese con Alfredo Pineda. Él te ayudará en todo el proceso. 305-968-3649. Y las mejores opciones de financiamiento en un mismo lugar. Llama hoy a Juliana Botero al 561-926-0603 y empieza una nueva vida como dueño de casa. Ellos son soluciones reales para ti. Todo el mundo merece la mejor agua para su familia. El agua limpia no es un lujo, es un elemento esencial para la vida. Aqua World System tiene como compromiso traer un agua de mejor calidad a cada hogar. Nuestro propósito es ofrecer un servicio personalizado a todas las familias, ayudándoles a elegir la solución de tratamiento de agua adecuada. Llámalos hoy al 786-238-5522 y visitaremos tu hogar. 786-238-5522. Bueno, y regresamos.